36 unidades del servicio nacional aeronaval pertenecientes al grupo naval se agradaron como operadores de las patrulleras clase 200 luego de que unidades se recibieran una capacitación por parte de expertos de la guardia costera italiana por un periodo de cinco semanas este adiestramiento dotó a nuestras unidades del conocimiento teórico práctico y operacional acorde a la tecnología de punta con que cuentan las cuatro patrulleras recientemente donadas por el gobierno de italia a panamá el curso tuvo al mando del teniente de navío marcos a chianella de la guardia costera italiana quien agradeció profundamente el haberse le permitido formar parte del entrenamiento que sin duda plasmaba la certeza de haber cumplido la calidad la misión encomendada circa la familiarización all utilizzo e alla condotta dell'unidad navali classe 200 un ringraziamento va agli equipaggi ai comandanti dell'unidad navali e al comando aeronaval che ci ha consentito di poter operare operare questa attività di addestramento con la certezza di avere sempre a fianco dei collaboratori e dei professionisti grazie per la hospitalità e grazie per averci permesso di poter operare al meglio e di poter cominciare questa collaborazione nel migliore dei modi grazie ancora por su parte el comisionado josé de jesús rodríguez jefe de la segunda región aeronaval enfatizó que este curso certifica las unidades nuestras en el manejo operacional de las patrulleras muestra de que panamá mantiene su compromiso de velar por la seguridad de los panameños y que garantiza la vigilancia en aras de combatir el crimen organizado y las actividades ilícitas este entrenamiento durò 5 semanas y tuvimos con nosotros la participación de 5 de los mejores instructores italianos que han tenido experiencia con estas embarcaciones los cuales han demostrado un gran conocimiento y profesionalismo en el uso de estas embarcaciones y ese conocimiento ha sido transmitido a nuestras tripulaciones por lo que estamos seguros vamos a sacarle provecho y vamos a operarlas con seguridad cada una de estas embarcaciones tiene asignado una tripulación de 9 aeronavales adiestrados a un alto nivel tanto en el área operacional como en el mantenimiento de las patrulleras para ser un alto nivel tanto en el nivel antecedor Gracias por ver el video.